Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel. ¿De qué te disfrazaste hoy? De Drácula. ¿De Drácula? ¿Por qué de Drácula? Porque me gusta. Muy bien, muy bien. ¿Por qué hace mucho que viene Lucecitas? Sí, hace de los dos años por ahí. Bien. ¿Y qué tiene Lucecitas? Tiene juego, diversión, reseña, de todo. Bien. ¿Conociste muchos amigos y hiciste muchos amigos acá? Sí, muchos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo la pasan? La pasan muy bien, ¿no? Sí, demás bien. Qué bueno. Contame quién te acompaña. Él es Agustín, el que no habla mucho. Y él es Francis. Vienen otros compañeros también que se van y suman seguramente. ¿Cómo está Agustín? Te iba a preguntar eso. ¿Todo bien? Ajá. ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Y vos cómo estás, Francis? Excelente. Bien. Bueno, contarle a la gente que está del otro lado. ¿Te gustan Lucecitas? Sí, mucho. ¿Hace mucho tiempo venís? Sí. ¿De cuánto? Creo que de los seis. ¿De los seis años? Ajá. ¿Y qué tiene Lucecitas? Contarnos. Digo, cuando vos llegás, ¿por qué venís y qué es lo que más te gusta de Lucecitas? La actividad que hacemos. Ajá. La actividad que hacen. ¿Cómo se llevan con la profesora? ¿Cómo son las docentes? Bien. Son amables. Qué lindo. Muy divertidas. Ajá. Ajá. Y demás. Bueno. ¿Y cómo esperan este día? Porque va a haber juegos. ¿Se están preparando para eso o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Hay muchas ganas de divertirse? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí llegó la compañía. Bueno, ahí estamos. Hola, Alma. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vinías recién corriendo, ¿no? De la escuela, sí. Qué bueno, qué bueno. Alma, ¿hace mucho con Lucecitas? Sí. ¿Sí? Desde el viejo Lucecitas hasta este nuevo. ¿Qué tiene Lucecitas en particular? ¿Eh? Todo, ¿no? Básicamente por un lugar de encuentro de amigos y demás, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es trabajar con los docentes? Maravilloso, mirá. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Divertido. Y esperando este día, imagino, ¿no? Porque, claro, van a estar todos, van a poder jugar entre todos. Yo esperaba llegar, nada más, porque no me lo quería perder. Qué bueno. Bien. Pero llegué. Con todo tiempo llegué. Ya estás, ya estás. Bueno, querés mandar un saludo especial a alguien? A mi mamá, mi papá, mis tíos. Bien. ¿A todos? A mis hermanos. A mis hermanos, no. Que están por ahí también. Bien, bien.